Muy buenas tardes, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados fiscalistas. Hoy es día lunes 14 de marzo del año 2022. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponsa Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria personal profesional de más de 45 años. También soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma de abogados fiscalistas con cobertura nacional que fue fundada el 1 de julio de 1985, actualmente ya con una trayectoria de más de 36 años, durante los cuales en todos los casos, conforme a estricto derecho, hemos protegido, defendido y conservado el patrimonio, los negocios, el dinero y la libertad de todos nuestros clientes. Nosotros hemos tenido la oportunidad desde el año de 1996 de llevar la defensa de contribuyentes que estaban siendo ya investigados ministerialmente o procesados penalmente por delitos fiscales y en todos los casos, afortunadamente, conforme a derecho, hemos logrado resoluciones absolutorias a su favor. Bien, estimados amigos, en este video vamos a hablar de que quienes enfrenten un proceso por los delitos de defraudación fiscal y equiparables, difícilmente, difícilmente serán declarados inocentes en la sentencia que recaiga a esos procesos penales. Difícilmente serán absueltos, la mayoría, la inmensa mayoría, por no decir el 100%, serán condenados como culpables. Bien, vamos a decir por qué razón sostenemos lo anterior. Bien, quienes no conocen cuáles son las conductas que configuran defraudación fiscal, quienes ignoran por completo qué conductas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables, también ignoran cuáles son las pruebas que demuestran la comisión de esos delitos. O sea, yo no sé qué conductas configuran defraudación fiscal, pues con mayor razón ignoro cuáles son las pruebas que demuestran la comisión de esas conductas delictivas. Y desde luego, si no sé cuáles son esas pruebas, desconozco si la autoridad las tiene o no en su poder. Y en ese desconocimiento total, a lo mejor yo albergo la esperanza de que los contribuyentes que sean querellados, investigados ministerialmente o procesados por defraudación fiscal y delitos equiparables, durante el proceso penal, puedan demostrar su inocencia y como consecuencia de ello, ser absueltos en la sentencia que recaiga a ese proceso penal. Tengo esa esperanza, pero apoyada en el desconocimiento de qué conductas configuran defraudación fiscal, qué pruebas demuestran la comisión de esas conductas delictivas, y desconozco además si la autoridad tiene esas pruebas en su poder. Y con base en esos tres desconocimientos, yo tengo la ilusión de que quienes sean procesados por defraudación fiscal tienen altas probabilidades de en un proceso penal salir inocentes, salir absueltos. Bien, vamos a ver a continuación si esa esperanza tiene algún sustento. Una vez que la persona ya fue querellada por el delito de defraudación fiscal o algún equiparable, una vez que ya se está integrando la carpeta de investigación, que ya está llevándose a cabo el proceso, realmente existen probabilidades de que ese imputado al final sea sentenciado declarándolo inocente, absolviéndolo o esa probabilidad o esa posibilidad es exageradamente remota. Bien, pues vuelvo a insistir en que quienes sean procesados por un delito fiscal difícilmente podrán ser absueltos. Desde luego, para evitar que este video sea muy extenso, vamos a mencionar unos cuatro ejemplos que demuestren que quien sea querellado por defraudación fiscal y equiparables, difícilmente, por no decir que es imposible, difícilmente será absuelto o será declarado inocente en la sentencia que recaiga al proceso. Muy bien, vamos a ver. Por ejemplo, una de las conductas que configuran defraudación fiscal es declarar falsamente en ceros. El contribuyente en determinado ejercicio fiscal sí tuvo ingresos, sí tuvo erogaciones, expidió comprobantes de ingresos, sus gastos están amparados con comprobantes de ingresos, comprobantes de gastos, verdad, están los estados de cuenta donde vienen los depósitos, los retiros, tuvo trabajadores, todos ellos están inscritos en el Seguro Social, están las liquidaciones bimestrales y las mensuales del Seguro Social, verdad, están pagadas, hay comprobantes fiscales de nómina en donde se retuvo impuestos, etcétera, verdad. Entonces, pues, evidentemente ese contribuyente sí tuvo operaciones, sí tuvo ingresos, sí tuvo gastos, sí tuvo deducciones, sí tuvo, sí cobró IVA, sí trasladó IVA, entonces ese contribuyente al momento de presentar sus declaraciones, pues debió consignar datos, debió consignar ingresos, deducciones, debió consignar el coeficiente de utilidad, debió consignar el IVA cobrado, el IVA pagado, etcétera, para llegar así a un resultado final. Pero resulta que el contribuyente que nos ocupa declaró, vamos a centrarnos en la declaración del ejercicio de ISR, declaró falsamente en ceros, cero ingresos, cero deducciones, todo cero, ¿sí está claro? Bien, entonces, si la autoridad ya tiene la información de que ese contribuyente sí tuvo operaciones, de que sí tuvo ingresos, deducciones, etcétera, etcétera, y encuentra con que presentó su declaración en ceros, falsamente en ceros, bueno, eso configura defraudación fiscal, ya que a través de ese engaño de declarar falsamente en ceros, pues está omitiendo total o parcialmente el pago del impuesto sobre la renta. Digo que puede ser parcialmente porque puede darse el caso de que quien presente la declaración del ejercicio de ISR falsamente en ceros, sí haya hecho pagos provisionales, si no todos, por lo menos algunos, puede darse el caso, pero bueno, aquí vemos cómo a través de usar engaños se está omitiendo total o parcialmente el pago de ISR y eso es defraudación fiscal. Bien, se llevó a cabo a lo mejor alguna facultad de gestión, a lo mejor se le restringió el uso del sello digital al contribuyente porque sus declaraciones contienen datos falsos, se le practica finalmente una facultad de comprobación, probablemente una visita domiciliaria, y durante el desarrollo de la visita domiciliaria, finalmente se decide formular la querella, se formula la querella, se inicia la carpeta de investigación y el proceso se lleva a cabo. ¿Qué pruebas aporta la autoridad para demostrar que se cometió este delito de declarar falsamente en ceros conducta delictiva que configura el delito de defraudación fiscal? Bueno, pues de exhibir desde luego la declaración presentada por el contribuyente en el ejercicio respectivo, en donde la presentó en ceros, cero ingresos, cero deducciones, ¿verdad? Desde luego va a exhibir el acuse de recibo, ¿verdad? Este, como complemento de ello va a exhibir los comprobantes de ingresos, los comprobantes de gastos, los estados de cuenta bancarios, los comprobantes de nómina, en donde aparecen las retenciones que hizo sus trabajadores, las liquidaciones, las cédulas de liquidación del Seguro Social, los pagos del Seguro Social, todo ello tendiente a demostrar que este contribuyente sí tuvo operaciones y que es falso que no haya tenido operaciones en ese ejercicio, motivo por el cual la declaración presentada en ceros es falsa, es engañosa y a través de ese engaño se cometió exactamente el delito de defraudación fiscal al omitir pagar total o parcialmente el ISR del ejercicio. Bien, ahí están las pruebas. Ahora, nos contratan para defender a ese procesado y demostrar su inocencia. ¿Cómo la podemos demostrar? Cuando le preguntemos, oiga, y usted presentó la declaración del ejercicio en ceros, sí, Lick, y nunca presentó una complementaria consignando ingresos y deducciones, no, Lick, no, nada más presenté la en ceros, pero en ese ejercicio usted sí tuvo ingresos, sí, Lick, tuvo usted deducciones, sí, Lick, tuvo usted trabajadores, en sus estados de cuenta hay depósitos y hay retiros, sí, Lick, a ver, vamos a ver, ¿cómo desvirtuamos, abre, ¿cómo desvirtuamos la comisión del delito? ¿Cómo? ¿Con qué pruebas? ¿Cómo echamos a bargo esas pruebas? La declaración que presentó el contribuyente la presentó con su firma electrónica avanzada o con su contraseña o clave SIEC y ambas firmas, ¿verdad? demuestran, hacen prueba plena de que quien presentó la declaración pues es el contribuyente titular del certificado de firma electrónica avanzada o el titular de la contraseña o clave SIEC, ¿verdad? Entonces, no hay forma de decir esa declaración no la presenté, lo mismo, para expedir los comprobantes fiscales de ingresos, se tuvo que usar uso del certificado de sello digital del cual es titular el contribuyente y que sólo él puede usar ese certificado de sello digital, entonces vemos cómo es imposible desvirtuar la comisión de este delito de defraudación fiscal. Vamos a poner otro ejemplo, otro ejemplo. En este caso, la conducta delictiva es no enterar total o parcialmente las retenciones previsto en el artículo 109, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación, Defraudación Fiscal Equiparable, que además es un delito calificado que se sanciona con una pena aumentada en una mitad. La autoridad tiene los CFDIs de gastos y de nómina, ¿verdad? Y en los CFDIs de nómina aparecen exactamente las cantidades que él como patrón retuvo a sus trabajadores, ¿verdad? Y en los CFDIs de gastos aparecen las cantidades que retuvo por concepto de ISR y de IVA a las personas físicas que le prestaron servicios profesionales y si su arrendador del inmueble donde está su negocio fuera una persona física, en ese comprobante de gasto de pago de renta ahí aparece la cantidad que por concepto de IVA y de ISR le retuvo a su arrendador persona física. La suma total de las retenciones que eso se obtiene fácilmente con un Excel se bajan todas las facturas de nómina, ¿verdad? Y en un Excel se hace una sumatoria y de las otras retenciones de IVA y de ISR también se hace la sumatoria y resulta pues que este contribuyente retuvo en todo el ejercicio 5 millones de pesos que están perfectamente cuantificados están perfectamente desglosados por CFDI sabemos en cuáles son los CFDI dicen que se hizo la retención en qué cantidad o sea, todo está perfectamente demostrado ¿verdad? Y según retuvo 5 millones de pesos y nunca presentó nunca presentó una declaración de entero de retenciones La opinión de cumplimiento dice que no ha presentado ninguna declaración de entero de retenciones ni de IVA ni de ISR sueldos y salarios ISR asimilados ISR servicios profesionales no ha enterado ninguna retención ¿si está claro? Y todo eso se acompaña a la querella y ya estamos en el proceso el abogado contratado para defender a este imputado a ver ¿cómo desvirtúa la comisión de este delito? La única forma sería decir mi representado no hizo una sola retención en el ejercicio revisado Bueno, por ahí están todos los CFDI además previo a que estemos en las audiencias el abogado habló con el cliente con el imputado y dijo oiga ¿y este ¿sí hizo usted retenciones? Sí ¿sí, sí, sí ¿hizo usted retenciones a sus trabajadores? Sí también a las personas físicas que le prestaron servicios profesionales su representada también hizo retenciones persona moral hizo retenciones a su arrendador cuando le pagaba la renta sí, sí la autoridad dice que usted retuvo cinco millones de pesos ¿sí es cierto? Sí que son cinco millones y dice la autoridad que no enteró usted nada no no, no enteramos ¿cómo defienden al imputado? o si o si el delito es que solamente retuvo dos millones no los cinco oiga este señor López ¿y si es cierto que usted solamente enteró dos millones no los cinco? Sí o sea que sí omitió enterar tres millones a ver ¿cómo cómo demostramos la inocencia? ¿cómo lo sacamos absuelto? hace 20 años hace 30 años todo era diferente y podía ganarse un asunto pero hoy con la plataforma tecnológica del SAS con todos los documentos que en su inmensa mayoría son digitales en donde además el contribuyente para elaborar esos documentos utiliza su firma electrónica avanzada su certificado de sello digital para expedir comprobantes su contraseño clave CIEC es imposible demostrar que alguien es inocente cuando sí incurrió en la conducta delictiva es como querer tapar el sol con un dedo si es cierto que el contribuyente retuvo cinco millones y si es cierto que no enteró nada es imposible obtener una sentencia absolutoria no se trata de la capacidad del penalista o del abogado no se trata que tenga mucha argumentación jurídica no se trata de los principios en materia penal de la presunción de inocencia vamos ahí están las pruebas ahí está todo lo que tuviste y ahí está que no enteraste ninguna retención si está claro entonces por eso nosotros sostenemos que quienes se enfrenten un proceso por defraudación fiscal difícilmente serán declarados inocentes vamos a ver otra conducta delictiva otra conducta delictiva no presentar por más de 12 meses la declaración del ejercicio dejando de pagar el impuesto correspondiente un delito equiparable a defraudación fiscal bien resulta que el proceso penal está llevándose a cabo porque al imputado se le atribuye la conducta delictiva de que no ha presentado la declaración del ejercicio del 2016 cuando la autoridad revisó al contribuyente dentro de los cinco años que tenía para revisar el ejercicio del 2016 al momento de iniciar la revisión fiscal el contribuye al revisar el ejercicio del 2016 el contribuyente expresamente manifestó lo que ya sabía la autoridad que no había presentado la declaración del ejercicio 2016 si está claro muy bien ya habían pasado más de 12 meses cuando llegó la revisión y no la había presentado y entonces la autoridad llevó a cabo la revisión determinó las diferencias de impuesto puede ser con base en la contabilidad del contribuyente o de manera presuntiva porque lo permite el código fiscal de la federación pero al final de cuentas resulta que la autoridad determina impuestos omitidos pongamos en cantidad de 7 millones de pesos históricos de ISR ¿verdad? y dentro de la revisión fiscal se formula la querella ¿si está claro? y cuando contratan al abogado penalista el abogado penalista le pregunta al señor López oiga y si es cierto que no ha presentado usted la declaración del 2016 cuando se inició la visita en el 2020 todavía no la presentaba no nunca la presentamos ¿no la presentó ya durante la revisión fiscal? no Mónica no este a ver ¿cómo desvirtuamos la comisión de ese delito? ¿cómo? ¿cómo? tendríamos que demostrar que de acuerdo a sus obligaciones fiscales a su actividad grabada a su régimen fiscal él no está obligado a presentar declaración del ejercicio pero ¿está usted obligado a presentar declaración? ¿y qué pasó? no pues no, no la presentamos se andaba muy mal económicamente ¿verdad? y no la presentó a ver ¿cómo desvirtuamos la comisión de ese delito? ¿cómo podemos tener una sentencia absolutoria? ¿cómo? imposible no se puede tapar el sol con un dedo vamos a ver otra conducta otra conducta delictiva ¿verdad? resulta que el contribuyente declara correctamente ingresos correctamente deducciones en la declaración del ejercicio del ISR y salen a cargo de ese contribuyente en la declaración del ejercicio ¿verdad? persona moral salen a cargo dos millones de pesos a pagar ¿verdad? y entonces ese contribuyente durante el ejercicio que están revisando ¿verdad? no efectuó ningún pago provisional de ISR o porque se gastó el dinero en otras cosas o porque realmente estuvo muy difícil el asunto y o pagaba impuestos o el negocio permaneció abierto por el motivo que sea en ese año esa persona moral no pagó no realizó pagos provisionales de ISR motivo por el cual salen a pagar dos millones de pesos de impuesto del ejercicio de ISR menos pagos provisionales cero impuesto a pagar dos millones de pesos y el contribuyente no tiene los dos millones de pesos entonces con su contador ven de qué manera pueden presentar la declaración pero pues no tiene para pagar entonces pues surge la idea de que cómo ve si declaramos el ISR de dos millones a cargo ¿verdad? y de pagos provisionales ponemos que tuvo usted que hizo pagos de un millón novecientos y salen a pagar cien mil pesos bueno cien mil si puedo pagar ¿cuántos contos? así le hacemos miren ponemos todo correcto calculamos correctamente el ISR del ejercicio dos millones en pagos provisionales usted no hizo pagos pero vamos a poner que hizo un millón novecientos y salen quedan a pagar cien mil pesos y esos cien mil pesos son los que se pagarían pues vamos a hacerlo así este y así se presenta y entonces eso es un engaño engañaron al fisco inventando pagos provisionales de ISR que nunca se ha decidido consecuentemente en la revisión fiscal la autoridad formula la querella se integra a la carpeta de investigación y ya estamos en el proceso penal si está claro ya estamos en el proceso penal a ver se contrata a un abogado penalista verdad aunque recordemos que difícilmente va a tener dinero el imputado porque desde cuando ya le cancelaron su sello digital desde cuando ya como consecuencia de una vigilancia profunda y de una visita domiciliaria ya este sus bienes están asegurados inmovilizados bueno pero bueno imaginemos que puede contratar a un abogado penalista y el abogado penalista le dice oiga y este en ese ejercicio si hizo pagos provisionales no 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 estaba muy dura la situación no no y en la declaración si consignó usted que hizo pagos provisionales por un millón novecientos mil pesos si 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 lo pusimos porque no tenía dinero para pagar nomás cien mil pesos y después de eso nunca presentó una complementaria especialmente antes de que llegara la remisión no maligno ni antes ni después la última declaración y la única que presentamos es en donde consignamos pagos provisionales en cantidad de un millón novecientos que no hicimos no hicimos a ver otra vez cómo demostramos la inocencia del contribuyente cómo 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 podemos obtener una sentencia absolutoria si está claro vean bien cómo quienes piensan que el día de mañana pueden tener sentencia pueden obtener sentencias absolutorias de contribuyentes que fueron procesados por defraudación fiscal y delitos equiparables tienen esa ilusión y esa esperanza sustentada en que no saben cuáles son las conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables en que desconocen por completo cuáles pruebas son las que demuestran la comisión de cada una de las conductas delictivas y que no saben que la autoridad tiene todas esas pruebas en su poder si está claro porque si supieran qué conductas delictivas configuran defraudación fiscal y delitos equiparables con qué pruebas se demuestran la comisión de esos delitos y que además esas pruebas las tiene en su poder la autoridad pues evidentemente no albergarían para nada esa ilusión vana falsa de que se puede ganar un proceso penal por defraudación fiscal y delitos equiparables entonces pues estimados amigos es importantísimo que todos contribuyentes contadores públicos y abogados penalistas y fiscalistas conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal no para el día de mañana tratar de defender lo indefendible en un proceso penal ¿sí? si realmente cometió el delito de defraudación fiscal o equiparable el imputado no hay forma de obtener una sentencia absolutoria no hay forma no hay forma ¿sí está claro? entonces no para supuestamente defender a los procesados por defraudación fiscal equiparable que no se va a poder defender nada más le vamos a hacer el cuento no hay que conocer qué conductas configuran defraudación fiscal para espontáneamente antes de que la autoridad lleve a cabo sus facultades de gestión o de comprobación espontáneamente regularicemos la situación fiscal del contribuyente y eliminemos conforme a derecho la conducta delictiva una vez que eliminamos espontáneamente la conducta delictiva no el fisco la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no formulará querella ¿sí está claro? por disposición de ella ¿sí? entonces debemos conocer qué conductas configuran defraudación fiscal no para tratar de defender a los contribuyentes en procesos que no vamos a ganar sino para sacarlos espontáneamente del delito y que nunca enfrenten un proceso penal estos cuatro casos hipotéticos que hemos analizado previamente son ejemplificativos de que jamás 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 podremos podremos desvirtuar la comisión de un delito fiscal de defraudación fiscal o equiparables si el contribuyente realmente lo cometió y júrenlo que cuando la autoridad formule una querella por defraudación fiscal lo hará ahora sí que con los pelos de la burra en la mano porque tiene toda la información de nosotros en sus bases de datos es imposible es imposible que la autoridad se equivoque es imposible que la autoridad diga que no enteramos lo retenido cuando sí lo enteramos ahí están las declaraciones de nosotros esas declaraciones las tome en cuenta en su opinión de cumplimiento opinión de cumplimiento que está actualizando constantemente si está claro entonces difícilmente va a haber una querella formulada por la secretaria de Hacienda y Crédito Público que no esté debidamente sustentada ¿si está claro? entonces estimados amigos es importante que sepamos si estamos o no en defraudación para eso es indispensable conocer qué conductas configuran defraudación fiscal yo conozco el catálogo las 24 conductas que configuran defraudación fiscal y yo analizo mi conducta viendo si se encuadra en alguna de esas 24 conductas si no encuadra en ninguna señores yo no estoy en defraudación fiscal pero si mi conducta encuadra en una o en dos o en tres entonces estoy en defraudación fiscal ¿qué debo hacer? pues espontáneamente salirme de esas conductas para que no se formule querella en mi contra ¿si está claro? pero lo que no es conveniente es permanecer ignorando si estoy o no en defraudación fiscal o lo que también tampoco conviene si sé que estoy en defraudación pero primero Dios primero gracias ojalá la Virgen de Guadalupe me cubra con su manto divino y nunca me llegue a una revisión fiscal eso es una tontería si está claro si sé que estoy en defraudación fiscal pues me debo de salir de ese delito conforme a derecho regularizando mi situación fiscal situación que está expresamente permitida en el código fiscal de la federación bien estimados amigos pues con y desde luego recordemos que quienes sean sentenciados como culpables por defraudación fiscal o delitos equiparables pues a partir de ese momento serán como muertos en vida porque no tendrán firma electrónica avanzada no tendrán certificado digital para expedir comprobantes fiscales no tendrán contraseña o clave CIEC no tendrán buzón tributario no podrán expedir comprobantes fiscales no podrán obtener ingresos no podrán ingresar a su portal de internet no podrán presentar avisos no podrán este presentar declaraciones no podrán formar parte de otras personas morales porque si de pronto son socios o accionistas de otra persona moral por culpa de ellos la persona moral tendrá los mismos problemas de no tendrá firma electrónica contraseña no podrá expedir comprobantes no podrá acceder a su buzón tributario al portal de internet no podrá presentar declaraciones avisos todo porque uno de los socios fue sentenciado por un delito fiscal entonces amigos con la intención de que ningún mexicano padezca este verdadero calvario de que ningún mexicano sea sentenciado como culpable de defraudación fiscal o delitos equiparables la única medida preventiva es conocer qué conductas configuran defraudación fiscal y con base en ese conocimiento no cometer ese delito o si estamos en ese delito legalmente salirnos de esa conducta delictiva para nunca enfrentar un proceso por defraudación fiscal y delitos equiparables bien bien amigos amigos pues en defensa fiscal grupo jurídico hemos programado un magno evento fiscal para el que se llevará a cabo el día martes 22 de marzo de 2022 de 10 de la mañana a 3 de la tarde titulado conoce las 24 conductas que configuran defraudación fiscal y delitos equiparables las conductas de defraudación fiscal y delitos equiparables para no incurrir en ellas o legalmente salirte de ellas todo ello para que nunca enfrentes un proceso penal un proceso penal vamos a analizar estas 24 conductas con detalle 24 conductas que son fáciles de conocer y de entender por cualquier persona esta información la entenderán evidentemente los abogados penalistas los abogados fiscalistas los contadores públicos pero también cualquier contribuyente si está claro y este conocimiento es verdaderamente fundamental para que nosotros protejamos defendamos y conservemos nuestra libertad nuestra libertad si nosotros no conocemos que conductas configuran defraudación fiscal hay muchas probabilidades de que en los próximos años tardamos nuestra libertad precisamente por por desconocimiento haber incurrido en defraudación fiscal o delitos equiparables de tal suerte que la importancia de este conocimiento no es menor pues de ese conocimiento depende que por siempre conservemos nuestra libertad y desde luego nuestro patrimonio estimados amigos con mucho gusto los invitamos a este magno evento a todos los contribuyentes personas físicas personas morales socios accionistas representantes legales desde luego a los profesionistas a los empresarios industriales comerciales etcétera etcétera también invitamos a todos los contadores públicos tanto de empresa como independientes a los abogados fiscalistas a los abogados penalistas y a los abogados en general verdad para que conozcamos qué conductas configuran defraudación fiscal nosotros mismos como asesores fiscales no incurramos en defraudación fiscal o si detectamos que estamos en defraudación fiscal podamos salirnos espontáneamente para no enfrentar un proceso penal y desde luego para que entre todos nosotros contadores y abogados protejamos y conservemos la libertad de todos los contribuyentes bien estimados amigos en este curso que se llevará a cabo el 22 de marzo de 2022 haremos entrega a los participantes de un ejemplar de este libro conductas que configuran defraudación fiscal evita incurrir en ellas en donde con un lenguaje accesible explicamos en qué consisten las conductas que configuran defraudación fiscal cuáles son las pruebas que la autoridad aporta para demostrar la veracidad de cada una de esas conductas delictivas y desde luego proporcionamos infinidad de sugerencias apegadas a derecho para evitar que los contribuyentes enfrentemos procesos penales por defraudación fiscal o delitos equiparables ojalá compartas la información de este video con todos tus conocidos con tus colegas con los contadores con los abogados con los contribuyentes porque entre más mexicanos conozcamos esta información más probabilidades tendremos como pueblo de no cometer esos ilícitos de proteger y conservar nuestra libertad y consecuentemente proteger y conservar también nuestro patrimonio nuestros negocios y nuestro dinero bien estimados amigos ustedes pueden pedir información de este curso o inscribirse en el teléfono 22 22 43 22 11 o en la dirección de correo electrónico def-fiscal arroba yahoo.com punto mx tanto el teléfono como la dirección de correo las dejamos en pantalla para que ustedes puedan pedir información o inscribirse en este magno curso fiscal en donde hablaremos de cómo evitar incurrir en defraudación fiscal y delitos equiparables ojalá nos acompañen estimados amigos y ojalá por siempre conservemos nuestra libertad muy buenas tardes sean muy felices